En Shirley Radio, con Shirley Barnagy. Bueno, a esta hora tenemos que poner la canción del Miss Venezuela, porque a eso suena Venezuela, luego de la noche más bonita del año, amanece con la noticia de la ganadora Miss Amazonas, Iliana Pedrosi. Y yo destacaba que, bueno, ha hecho historia, Iliana Márquez se convirtió en la primera madre en ser coronada como Miss Venezuela, un hecho histórico, un hito histórico dentro del concurso. Y tengo aquí en el estudio a Jacqueline Aguilera, modelo empresaria, reina de belleza venezolana. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Feliz día, Shirley. Gracias por la invitación. Y, bueno, buenos días a toda Venezuela que nos está escuchando y que está a través de tus redes sintonizándonos. Bueno, Jacqueline, hablemos de Miss Amazonas y este hito dentro del concurso. Un poco hablar de cómo era antes el concurso, cómo eran los concursos antes de belleza, pero sobre todo en Miss Venezuela, con este tema de la maternidad, ¿no? Creo que no había posibilidad de participar si tú eras madre. Claro, desde el mismo nombre hay una incoherencia, porque, bueno, Miss sabemos el significado que tiene. Pero, bueno, creo que hicieron bastante hincapié en la transmisión ayer que se están alineando a las nuevas reglas del certamen de belleza, en concreto en Miss Universo. Y, bueno, vimos en la pasada edición de Miss Universo, desde El Salvador, que ya hubo la inclusión de dos candidatas participantes con esta condición, ¿no? Creo que, bueno, para mí es como contradictorio y creo que debería ser como una categoría dentro del certamen de belleza como tal, porque, bueno, independientemente se premiaría la belleza de la mujer y, bueno, la condición de ser madre pues no debería ser un limitante, pero sí debería ser como una categoría. ¿Por qué crees que es contradictorio? Bueno, por el mismo nombre y porque le resta oportunidades a las que precisamente no son madres, ¿no? Creo que en la pasada edición de Miss Universo, al menos una madre y en todo este tema de la inclusión, que había dos candidatas que eran madres y dos candidatas que eran mujeres trans, ¿no? Les garantizaron de alguna manera, por lo menos a una de cada una, el puesto dentro de las finalistas. Creo que debería ser como una categoría, ¿no? Que en el futuro, si el concurso va a seguir así, con este cambio, pues que sean más candidatas, madres, y que haya competencias como que ya en esa categoría y no necesariamente se incluya una y le reste la oportunidad a otra que esté dentro de lo normal que se conoce a los candidatas de belleza. Pero quizás es al contrario, que el hecho de ser madre no te reste oportunidad de tener la posibilidad de tener la corona, ¿no? Bueno, por eso te digo que es medio contradictorio, yo soy como un poquito anticuada en eso y creo que los cambios en esto de inclusión, con las tallas y la edad, el margen de edad, vi que ayer muchas de las candidatas sobrepasaban la edad normal de las chicas que querían incursionar en certámenes de belleza y, bueno, no sé, soy un poco anticuada y creo que el concurso de belleza es eso, pues premiar la belleza, obviamente una belleza integral con la evolución que han tenido los concursos y estas plataformas para las mujeres, pero siempre buscando una belleza integral, sin salirnos de, bueno, creo que también los intereses de las mujeres varían según la edad y según las madres. Obviamente, si tú eres madre, ya eso es prioridad total en tu vida, ¿verdad? No sé cómo va a congeniar esta chica que la felicito, me encantó su triunfo, y cómo va a compaginar eso de lo difícil que sabemos que es ser madre y toda la dinámica que eso conlleva y el camino novedoso que es porque ninguna madre sabe hacer mamá a menos que haya ya el segundo o tercer hijo de pronto, ¿no? Pero el primero vas creciendo y vas aprendiendo a ser madre, ¿no? Y ella, bueno, es bastante joven, dentro de todo también fue madre bastante jovencita, entonces yo creo que ella estará aprendiendo a ser madre, entonces ahora va a ser madre y a ser mi Venezuela. Tendrá que hacer un equilibrio entre... Pero bueno, como buena mujer venezolana seguramente lo va a lograr. Esto que tú me dices que te parece un poco contradictorio el tema de ser madre, también creo que hay una concepción también de belleza, porque ser madre no te hace bella tan bien, no es parte de la belleza integral. Sí, claro, y de hecho es como que si tú le preguntas a una mujer cuáles son de sus propósitos en la vida, obviamente todas queremos ser madre en algún momento, yo fui madre a los 25 años, obviamente lo tenía dentro de mis cosas deseadas hacer y como que también una vez que fui, lo coloqué como ya realizado, ¿no? Y no es que te resta, yo no digo que resta, sino que digo que dentro del concurso, imagínate tú el porcentaje, había dos madres, se incluyó una, incluso llegó hasta las cinco finalistas en el Miss Universo, quiero, por lo menos Miss Universo es el único concurso internacional que tiene esta dinámica actual de inclusión, entonces creo que ya el hecho por la novedad le garantizaba un puesto a alguna de las dos, creo que era Guatemala y Colombia, bueno, fue la de Colombia, igual en el caso de las chicas trans, que quedó en Portugal y había otros países bajos, lo cual no pasó en el año de Ángela Ponce, que aunque ella fue la primera y también físicamente de verdad a mí me parecía que estaba con cualidades para calificar entre las finalistas, no quedó, o sea, bueno, lo encuentro como que una categoría dentro del concurso de belleza. Sí, que no sea quizás la condición de madre que por ser, digamos, distintas al resto del concurso, entendiendo un poco tu planteamiento, tengas un puesto asegurado por eso, sino porque tengas las facultades para estar allí. Bueno, ahora ya no sería novedad, no sé, en el caso de Ileana, ya para el año que viene no estamos innovando como país Venezuela en llevar una madre a un concurso, creo que ya, bueno, de repente ella es una de las primeras en ser electa, de aquí a que sea su certamen en México, probablemente haya muchas más y eso ya no sea la novedad, ¿no? Entonces, creo que va a ser una buena candidata, una buena representante, porque es una niña que está acostumbrada, bueno, una niña, una mujer que está acostumbrada a los certámenes de belleza, de hecho yo la conozco de Valencia, ella fue reina del Magallanes, creo que en ese momento no se sabía que ella era madre, pero lo cual tampoco no le restó la oportunidad una vez que ya fue electa y es una chica, como te digo, es una chica de escenario, es una mujer muy bella, me encantó como la viste a Julio Mora con un traje que destacaba y hacía gran armonía con su figura, el cuello, lo tiene espectacular y bueno, estaba de verdad sensacional. A la hora de las cinco finalistas, creo que no hubo sorpresa. Esa era la ganadora para ti, esa era la ganadora de la noche. Sí, una vez que estaba en las cinco, sí, creo que también la gran triunfadora fue la de Huarico, que me encantó como resolvió el tema de las respuestas, y bueno, quedó con una posición importante, va a ir al Miss International, que bueno, tiene un gran reto, que es lograr ese back to back en ese certamen. Sí, con Andrea Rubio, ¿no? Pero bueno, me encantó también esa posición que ella logró. Si me preguntas qué hubiese, que creo también desventajoso en el concurso con el resto de las candidatas de las 25, este año fueron 25, es que 15 se quedaron sin desfilar, sin su momento mágico de Miss Venezuela. Es lo único que, digamos, hoy día tengo como crítica para el concurso, porque tú vas a un concurso internacional y compites con un grupo muy grande, 80, 100 mujeres, en el caso de Miss Mundus, hasta 120 candidatas, entonces tiene sentido, ¿no? Reducir el número bastante en porcentaje, prácticamente iniciando el evento, porque si no sería un show kilométrico de días. Sí. Pero sí me hubiese gustado ver menos candidatas en las semifinalistas y verlas desfilar a todas. ¿Qué otra cosa viste distinto en este concurso, ¿no?, con relación a las candidatas, que te haya llamado la atención, que, bueno, en tu época, tú tienes dos épocas, la época como Miss y la otra época que ya era parte, digamos, eras parte de la organización Miss Venezuela en esta nueva etapa, luego dos meses, ¿no? ¿Qué viste diferente? Bueno, prácticamente ha evolucionado y han cambiado muchas cosas y se han adaptado y se han reinventado. Es una cosa que debo felicitar tanto al nuevo equipo que esté en frente a la producción. Me gustó, me gustó su propuesta, me gustó mucho el tema de los pregrabados porque también dejaba ver, no sé si era mi televisión o algo pasaba, pero el audio y la imagen no estaba tan nítida como cuando pasaban los videos de las pregrabadas y la parte de Salopini me pareció súper interesante. Propuestas innovadoras, creo que deben ir en esa onda siempre. No critico el hecho de haberse mudado a ese escenario, de haber innovado también con un sitio nuevo porque, bueno, precisamente perpetuarse con algo o que las cosas no cambien, no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que aventurarse a esos cambios y a esa evolución. Vi varias chicas con tatuaje, ¿no? No sé si eso en la época de ustedes se permitía. Bueno, siempre ha sido como un tabú también en el mundo del modelaje y precisamente esta chica que ganó tiene un par de tatuajes y los tiene visibles. Hoy día también con el láser puede eliminarlos, pero yo creo que ya es como que hay demasiada inclusión y ahí no hay tantas limitaciones. Yo creo que se estará en mis universos, sobre todo, premiando a la mujer, ¿sabes? Celebrando a la mujer e independientemente de su raza, sus medidas. Lo vimos también con la candidata de Miss Nepal, impensable. Y con las decisiones que tome con su cuerpo, ¿no? Es decir, el tema de tatuajes, bueno, es una decisión personal, personal. Personal, claro. Yo me tatué la primera vez a los 30 años y fue algo así porque sabía lo limitante que me podía restar, las limitaciones que pueda tener en lo que me desenvolvía que era el oficio del modelaje. Pero bueno, el mundo cambia y el tiempo pasa y entonces hay que o agarrar, seguir esas dinámicas o no hay que quedarse tampoco en el pasado. Como te comenté al principio, a veces soy un poquito anticuada con eso de que, bueno, un concurso de belleza tiene que premiarse la belleza. Con el tiempo se incluyó el tema de darle la oportunidad a estas chicas de hablar y de tener voz. Sí creo que hay que tener una belleza integral y estas futuras candidatas y las participantes deben tener cierta capacidad, cierta preparación académica. Y bueno, también la edad te da un roce y un vocabulario que no te lo da una mujer de 18 o una mujer de 28 o de 25 las experiencias les van a dar mayor desenvolvimiento. Quizás ahí está un poco la desventaja en cuanto al tema de la edad. Una persona que tiene más edad puede tener más recorrido, no digo que una persona joven no, pero en cuanto a la elaboración de su respuesta. Creo que ahí hay una desventaja per se. Una mujer de 27 años puede contestar mucho mejor que quizás una mujer de 18 años por su experiencia, por lo que ha sido su recorrido de vida. Sí, pero ahí creo que pudo haber estado bien interesantes las entrevistas. Bueno, no los vi, no sé si en algún momento hubo una transmisión de qué pasó, qué conversaban ellas. Sí, bueno, como crítica debo decir que creo que la niña de Yaracuy, la del cabello corto, se puso bastante nerviosa y bueno, se galletó toda con la respuesta. Entiendo la posición y el momento tan tenso en el que estaba, pero bueno, supongo que dentro de las otras 20 había quizás unas que hubiesen resuelto mejor ese momento de nervios, porque ellas tienen durante el proceso del concurso bastantes actividades para sobresalir y destacar. A ellas le pudieron los nervios en ese momento, pero bueno, creo que quizás dentro de las 20 nos quedamos sin escuchar alguna otra que podía tener algo más que decir en ese momento importantísimo. Tú, con estas cinco finalistas que fueron escogidas, ¿era tu lista inicial? Bueno, no me sorprendió, no me sorprendieron las tres primeras, sí, no me sorprendió ninguna, de hecho, esta niña de pelo corto tampoco me sorprendió porque bueno, creo que iba con el look bastante irreverente, ¿no? Dentro de lo que estamos acostumbrados a los estándares de las mises anteriores. No me sorprendió, me hubiese gustado ver a Miss Lara dentro del grupo que me parece representaba una una físico de mujer distinto también, ¿no? rubia, ojos claros y lo poco que conozco tenía una experiencia, una preparación diferente, ¿no? Una niña que estudiaba en Francia, creo que me hubiese gustado verla en ese grupo reducido, por lo menos a 10 y bueno, como te digo, no tenía mayor conocimiento de las candidatas porque bueno, ya este año para esta edición no tomé parte de esa selección a través del EPI y conozco lo que vi por redes, como te digo, a Iliana, la conozco desde Valencia que ya ha tenido ya experiencia en concurso, de hecho, bueno, Osmel innovó dentro de su concurso con esta candidata con esta condición de haber sido madre, tampoco nos estamos descubriendo el agua caliente. Bueno, él comentó que su favorita si mal recuerdo era o que Amazonas hizo un comentario que destacaba en su caminar y en su pasarela, ¿qué? No, y aparte que tiene experiencia, es muy fotogénica y de hecho ganó la banda de Miss Fotogénica porque tiene esa, es de esas mujeres que se ven bastante también bastante comercial, muy linda, así como opinión personal, creo que ya debería ponerse en su preparación futura a Miss Universo, en su capacitación, en su preparación intelectual, trabajar puntual en eso porque lo demás lo tiene ganado y chequearía el tema de los dientes que sí me hizo un poquito de ruido, no sé si es que estaban muy grandes o no sé, yo también soy antecarilla, entonces como opinión y como sugerencia le diría que cese atención principal en eso. Con el tema de las respuestas, ¿cómo viste la preparación en las respuestas en general? Si te soy sincera, me parecieron que las preguntas eran larguísimas y entonces yo sé que los nervios que están viviendo en ese momento estas jovencitas, me parecía que las preguntas eran súper largas, no difíciles, pero eran tan largas que ellas como que les daba como tiempo a ponerse más nerviosas y bueno, lo vimos con dos de las respuestas que fueron bastante deficientes yo creo para ese momento de las cinco, ahí te digo, creo que quizás en las veinte había, fíjate tú que la mejor resolvió era la médico, la chica de Guarico, sí, y bueno, creo que, no sé, tampoco no vi los pormenores de cómo se desenvolvían ellas al momento de hablar, pero ellas tienen bastantes actividades para demostrar que pueden llegar satisfactoriamente a ese momento de las preguntas en vivo y directo. Fíjate que venimos de, bueno, Diana Silva participó en Miss Universo pero no quedó en el cuadro, digamos, final que era lo esperado o lo esperado que son las que hablan, es decir, que en esta oportunidad la organización tiene, bueno, un gran reto de escoger a esta muchacha, ¿no? Y tomando en consideración lo que pasó con Diana, ¿qué crees tú que estuvo allí, digamos, en esa selección del jurado y en la selección de las chicas para que, oye, quizás esta sí pueda superar esa barrera de esas cinco finalistas? Como Miss Venezuela. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso va a pasar siempre, eternamente, ¿no? Porque hay un reto en anteriores ocasiones era prácticamente un lugar fijo dentro de las diez semifinalistas seguro y dentro del top cinco, una época que en todos los concursos importantes, Miss Venezuela era una garantía, era la favorita, evidentemente. Yo creo que, bueno, que lo tiene cuesta arriba porque siempre las comparaciones van a ser quizás desventajosas. Lo tuvo Diana en comparación con Amanda que tuvo una escena impecable y sobre todo por el dominio del inglés y la historia que tenía. Creo que ese es el punto a trabajar a partir de mañana, del lunes, de nuestra próxima Miss Venezuela porque en eso se va, de allí se va a basar. Físicamente ya tiene como te digo todo ganado, sabe moverse muy bien en escenario y creo que eso también es una ventaja. La ventaja igual la tenía Diana que son mujeres que están acostumbradas a ese tipo de escenarios. ¿Qué crees que le restó a Diana o por qué no pudo entrar a las cinco en esta oportunidad? Creo que en Miss Universo había otras favoritas. O sea, me parece que lo hizo muy bien que llegó al top 10 bien, cómoda y que bueno, lamentándolo mucho quizás el lugar de la madre dentro de las cinco le restó a ella un lugar. Me parece que había demasiadas latinas también dentro del mínimo grupo de candidatas en Miss Universo y bueno, en ese caso más favorita era la chica de Nicaragua desde el principio y también lo hizo bien, estaba bella vestida. Su vestido yo no lo entendí, ahora hablando que me estoy dando otra cosa, en principio el vestido me hizo mucho ruido pero después lo entendí, el tema de la bandera, sus colores, Centroamérica y quedó bonito, ni darle en ese aspecto 20 puntos. Sí, sí, venezolano por cierto, que vistió a la Miss Universo. Bueno, me decían los retos que tiene, hay que empezar a trabajar con Iliana Márquez en el discurso, ¿no? ¿Cuál es el discurso y en lo que es la preparación, pero en esta oportunidad ¿qué crees que hay que realmente como hacer para que finalmente ojalá se pueda tener pronto la corona de Miss Universo otra corona? Todos los años y mira, todos los países van con ese deseo y con esa premisa y con ese reto de querer lograr la corona, fue para Nicaragua en este caso la primera vez y Venezuela bueno, tiene tantas que ya siempre es el sueño y lo bonito que tiene esta marca Miss Venezuela es que une todos los sentimientos como te digo yo no era gran favorita de Diana pero ya una vez que estaba allí yo dije bueno, qué chévere que quedó entre las 10 y si hubiese pasado más también lo hubiese aplaudido ¿no? pero como venezolana porque esa es nuestra cultura y la verdad algo que nos ha dejado la marca y lo que creció Osmel Sousa con la marca porque vamos a estar claro que Osmel es el gran pionero de este movimiento de certámenes de belleza y de preparadores de reinas y de fama mundial de las mujeres bellas para Venezuela este Osmel entonces bueno dejó esa gran cultura ¿no? y hay gente que viene de otros países ayer tengo grandes amigos de Los Ángeles de Nueva York que vinieron por el Miss Venezuela y que vendrán quien esté frente extrañarán quizás lo de antes yo como como audiencia de años anteriores de toda la vida que he sido en el Miss Venezuela quizás extraño esos eventos con majestuosidad con gran lujo y grandes producciones pero digo bueno estamos tiempos modernos quizás hay que darle paso a la tecnología y a cosas más simples ¿no? y bueno ayer también felicito quiero aprovechar para que no es conocido mío que es José Andrés Padrón creo que fue el gran brillo de la noche lo llevó él porque bueno con su debut presentando el Miss Venezuela solo con Maite Delgado la gran figura y él tuvo gran brillo y gran crecimiento profesional creo que Miss Venezuela seguirá siendo eternamente eso una plataforma para el talento en este caso las Misses siempre pero también todos los demás que hacen vida dentro de este mundo artístico que lo engloba Jacqueline ¿qué hay? bueno después que uno se convierte en Miss tiene esa corona allí aunque ya no la tenga la corona que uno tiene de representar un país en el año que le tocó ¿no? ¿cuáles son tus proyectos futuros? siempre vas a estar vinculada al tema de la belleza siempre y eso bueno hay un antes y un después en mi vida desde los 19 años que gané el título de Miss Mundo y bueno básicamente también he construido mi marca a lo largo de ya 30 años prácticamente se dice fácil pero es un montón de tiempo en eso del mundo de la belleza la moda y el impacto social obviamente sigo coherente con mi mensaje desde hace bastante tiempo y básicamente bueno proyectos a futuro siempre tengo ahorita como primicia te puedo comentar que tengo estoy trabajando en una alianza con Neo que son unos chicos que tienen un taller de reciclaje para hacer una pieza única de edición especial con un material de reciclaje que a ellos le donaron y bajo con mi marca llego a Jacqueline Aguilera entonces bueno y nada acabo de lanzar ahorita hace un par de días mi página web www.jacelineaguilera.com ya no estoy solamente con los trajes de baños ya obviamente estamos trabajando más en el pret-aporte y la ropa y bueno siempre haciendo también tratando de ser coherente con la dinámica mundial que es hacer moda sostenible bueno Jacqueline siempre ligada al mundo de la moda eso te cambió la vida definitivamente los 19 años total no sé si era lo que quería en tu vida mira sí porque muy pequeñita me gustaba ver revistas y siempre quise ser modelo nunca fui de pensar de estar en la pantalla o sea de ser tan visible por temas de que bueno si tengo una personalidad soy bastante introvertida y quería estar en este medio de esta manera y bueno así lo he llevado y lo he manejado y aquí seguiremos bueno te agradezco mucho Jacqueline te voy a poner ya del próximo año también vas a estar luego en mi Venezuela de hecho tenía Osmel pero Osmel me dijo que no podía tan temprano en la mañana si yo ya la almorcé con él y no y también esto para mí es una hora súper inusual yo me levanto temprano pero en primera vez muchas veces salgo así tan temprano te agradezco mucho y bueno con Osmel vamos a conversar más adelante cuando se pueda porque a esta hora es difícil para ver si tengo chance de grabar el programa y tener sus comentarios con respecto a la gala de ayer te mando un abrazo Jacqueline gracias por haberme acompañado en lo que ha sido la noche más bonita del año Miss Venezuela Jacqueline Aguilera modelo empresaria reina de belleza venezolana vamos a hacer una pausa ya volvemos Siente la magia de la navidad